Una vuelta necesaria. Esto es lo que vivirá el Perú luego de que se conociera que el hombre de medios, Ricardo Belmont, ha recuperado su canal de radio y televisión luego de ardos seis años de disputa legal. Proceso que terminó a su favor y lo devuelve al lugar que, por ley, nunca tuvo que abandonar. Sin embargo, esta noticia no le ha caído bien a otros. Y es que, como era de esperarse, los medios de comunicación ligados a la derecha han salido a atacar a Ricardo Belmont en su búsqueda por recuperar lo que es suyo. Pero, ¿qué fue lo que dijeron exactamente desde este sector? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Una vuelta más que necesaria. De esa manera podemos catalogar lo que últimamente ha sucedido con el reconocido periodista peruano Ricardo Belmont, quien ha regresado de gran manera a los medios de comunicación de su país. Y es que el también exalcalde de Lima ha pasado por duros momentos en su extensa trayectoria como hombre de medios. Situación que, lejos de disminuirlo, engrandecieron sus ganas de volver por todo lo alto a este importante rubro. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Pues sucede que Ricardo Belmont, en un encuentro con sus colegas y en sus redes sociales, anunció que luego de un intenso proceso que duró años, la justicia peruana ha fallado a su favor. De hecho, esto ya había sucedido hace algunos meses, en junio para ser exactos. Sin embargo, la novedad ahora es que este proceso de recuperación de sus medios ha sido concretado. Es decir, legalmente Ricardo Belmont ha vuelto a ser dueño de algo que nunca dejó de ser suyo. Esto fue confirmado por parte del propio exalcalde de Lima, que en una clara señal de recuperar lo que por mucho tiempo le quitaron, llegó a sus instalaciones para volver a tomar su señal de radio y televisión después de seis largos años. Como recordamos, esto no es más que el fin de un proceso que Ricardo Belmont ya había ganado. De hecho, como clara muestra de esto, tenemos una cita del documento oficial que señala como ganador de este juicio al reconocido hombre de medios. Declaramos sin procedente la demanda ordenándose su archivo definitivo, una vez consentida o ejecutoriada sea la presente resolución. Así señala el expediente judicial, en donde se señala claramente el fin de una larga disputa. Es así como el gobierno peruano ha declarado infundado el pedido de sacar a Ricardo Belmont y devolverle los medios de radio y televisión que le pertenecen, algo que ha ocasionado que la cúpula neoliberal salga a chillar. Sin embargo, no bastando con documentos oficiales por parte del gobierno judicial, la derecha peruana ha optado por omitir la verdad y ha atacado sin fundamento a Ricardo Belmont en su búsqueda por recuperar lo que es suyo. Es así como diversos medios aliados a los intereses neoliberales han difamado al exalcalde de Lima y hasta lo han acusado de cometer diversos delitos en su intento de recuperar la señal de su canal de radio y televisión. Ricardo Belmont está cometiendo muchos delitos, expresó un periodista ligado a la derecha peruana que también agregó. El primer delito es la usurpación agravada porque ha ingresado sin ninguna orden legal, parece que a este personaje hay que recordarle que el hombre de medios no necesita ningún permiso para ingresar a estas instalaciones. ¿Por qué? Porque, basándonos en el poder judicial, esa sede le pertenece solo a él. No obstante, la realidad no ha sido suficiente para que este sector de la prensa peruana desista en sus quejas infundadas hacia Ricardo Belmont, sino que, a pesar de que es mentira, continuaron con sus difamaciones hacia el reconocido hombre de medios. El señor Ricardo Belmont no tiene ningún sustento legal, mucho menos una orden judicial que le permita lo que está haciendo. Así señaló el mismo periodista que, evadiendo la realidad, continuó desarrollando su libertad en contra del exalcalde de Lima. Estos son los hechos que ocurren y que son transmitidos por él mismo, continuó explicando. Él se siente apoyado por el gobierno porque es muy cercano a ellos y nosotros somos de la oposición, añadió el representante del sector neoliberal. Para sorpresa de nadie, esto último que menciona también es falso, ya que Ricardo Belmont ha sido uno de los principales críticos del actual gobierno liderado por Pedro Castillo, por lo que la teoría de tener apoyo del Estado es totalmente desechable. Y es que se rumoreó que se pretendía que el exalcalde de Lima se convierta en el asesor del presidente de Perú, algo que no se terminó de concretar, pero que sirve como coartada para atacar a Ricardo Belmont. Ante esto, el reconocido periodista ha mostrado una posición neutral con respecto a la lucha de poderes que se viene ejerciendo en el país sincaico, situación que se agrava por la fragmentación de los partidos políticos. Sin embargo, no por esto, Pedro Castillo se salvó de las críticas por parte del exalcalde de Lima, ya que luego de la toma de mandato del actual jefe de Estado, Ricardo Belmont aseguró que su ayuda fue mal aprovechada. A pesar de la feroz reacción de la prensa neoliberal, el reconocido periodista peruano no se ha amilanado y sigue en su lucha por recuperar el 100% de lo que le pertenece. Disputa que todo parece indicar que terminará más temprano que tarde. Para eso cabe recordar sus palabras en el mes de junio, momento en el que se conoció que el Poder Judicial falló a favor de su causa. El camino no será para nada fácil, advirtió Ricardo Belmont en su revelador mensaje ante sus seguidores. Yo entré a la política con tres radios, un canal de TV y empresas sólidas, especificó Ricardo Belmont, quien sin embargo afirmó. Salí perseguido y embargado, pero no me rendí. Me paré y fui para adelante. De igual manera, el abogado del exalcalde de Lima, Luis Alfonso Morey, añadió más información a esto y agregó. En los siguientes días, la superintendencia del mercado de valores ordenará el cambio de titularidad de las acciones. Es así como el reconocido periodista peruano hace oficial su vuelta a los medios de comunicación. Esto bajo un acto de justicia después de seis años de disputa. Sin embargo, como se ha podido ver, esto no le gusta nada al sector neoliberal y sus declaraciones lo demuestran. ¿Qué otras artimañas utilizarán? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande